Triga y viño, usted dice que nosotros aquí tenemos mucha resistencia a todo lo que es perfecto. ¿Dónde reside en nosotros esa resistencia y cómo hacemos para trascender esa resistencia? Nuestra resistencia está principalmente en la mente. Porque la mente es deductiva, la mente es analítica, la mente es material, la mente es material. Nuestra mente no es una mente superior, es una mente material. La mente humana es una mente material. Existen otros niveles mentales. La mente no es sólo lo que conocemos, que tenemos. La mente tiene varios niveles, y en un cierto nivel, la mente es divina. Pero, mientras vamos conociendo todos los niveles de la mente, tendremos que comenzar a ordenar nuestra mente, y comenzar a canalizar nuestra mente para cosas evolutivas. Si no, nuestra mente no se irá desarrollando hasta alcanzar el nivel divino de la mente. Y para nosotros es inconcebible, porque somos un poco prisioneros de la mente concreta, de la mente analítica, de la mente intelectual. Y eso también es nuestro desarrollo. La humanidad de la superficie llegará allá. Esto es, aquellos que quedan, y quien va a seguir en la tierra, llegarán allá. Porque la vida en la superficie, no se supone que sea así, después de la transición. Después de la transición, esta vida tendrá que ser reconstruida, sobre otras bases, y con seres que, almas y mónadas, que estarán preparados, para reconstruirla. Y ahí el planeta se transformará en otra cosa. Y ahí el planeta se transformará en otra cosa. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.